Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que este sábado 6 de mayo se celebró la primera edición de la Gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, una expansión de la franquicia Big Bars Women in Music donde se celebran artistas ejecutivas y creativas latinas en la escena musical. Para celebrar la inauguración de este evento los organizadores decidieron darle el premio a la Mujer del Año en el ámbito latino a Shakira. Aunque la colombiana una de las protagonistas excluyentes en el último año, gracias a la seguidilla de canciones publicadas en el marco de su ruptura con Gerard Piqué, no pasó por la alfombra para ponerse a la vista de los medios de comunicación, recibió el premio de manos de Maluma, un frecuente colaborador en varios de sus recientes éxitos. Durante su discurso Shakira agradeció el reconocimiento e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras. El premio se lo dedicó a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la Mujer del Año, celebremos el Año de la Mujer. Durante su alocución, la barranquillera también hizo alusiones a lo que ha pasado con su vida durante el último año, por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este proceso. Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Aunque la ceremonia no se transmitirá por televisión sino hasta este domingo 7 de mayo, a través de Telemundo, en las redes sociales ya se han publicado fragmentos del discurso de la cantante, recibiendo elogios por la manera en la que ha aliviado ante la presión mediática por la ruptura con el futbolista. ¡Suscríbete al canal!